¿Qué onda banda de YouTube? Bienvenidos a mi canal AmilcarGames El día de hoy les traigo un pinche super video de como conseguir el Destiny y cualquier otro juego a mitad de precio o gratis Dependiendo de que tan benevolente se anden sus amigos Y aparte de eso obtener los juegos del EA Game Access Si alguien rentó como yo el EA Game Access Vamos aquí al EA Game Access Yo pagué la membresía de un mes por 60 baros Que es prácticamente rentar un juego por 60 pesos Se me hace pues regalado Yo quería jugar el de Battlefield 4 así que por eso lo hice No sé, no tenía conocimiento de cuántos juegos estuvieron regalando Simplemente sabía que el Battlefield 4 estaba ahí Dije bueno pues voy a pagar 60 baros para jugarlo un mes ¿No? Pues mi sorpresa es que aquí tenemos 4 juegos que es los que están regalando Por así decirlo Nos vamos aquí donde dice explorar almacén Aquí vamos a encontrar al Beagle 2 Es bueno eh La neta me ha gustado Aunque me ponen unas putizas pero está chido El FIFA 14 que ya toda la banda lo tiene El Battlefield 4 que es el que más vale la pena de estos 4 Y ese que no carga es el de Madden NFL 25 Entonces a mi se me ocurrió aquí ver si funcionaba el método Desde el EA Game Access de descargar los juegos Le pedí a mi compa Fernando que lo calara Le preste mi perfil para que hiciera el método Y se dispusiera a descargar el juego Y cual fue nuestra sorpresa que si funcionó Como pueden ver este es su perfil y ya tiene logros desbloqueados del juego Y el muy cabrón no pagó ni un solo peso Y yo le pasé el juego Pero era solo para hacer una prueba la cual si funcionó Espero esto del EA Game Access le sirva a 2-3 banda Que se los pasen a sus compas Pero ahora vamos al Destiny Preventa del Destiny Aquí están los dos juegos Nosotros decidimos comprar el de Mil Baros Les digo decidimos porque el Chucky Milk Al cual le mando un saludo Y le agradezco por haberme prestado su perfil Para hacer este video y esta prueba Como pueden ver vale 999 Nos fuimos a la Michas Él me mandó un número de cuenta En el cual yo deposité 500 baros Él lo compró Lo descargó en su Xbox Entonces una vez haciendo eso Yo le pedí que me prestara su perfil Para descargar el perfil Se tienen que ir aquí en agregar nuevo Aquí esperamos a que cargue esta mamada Ahí ponemos su correo electrónico Y luego va a aparecer Que pongamos la contraseña Lo descargamos Y ya una vez teniéndolo Lo único que tenemos que hacer es Cerrar sesión Ay que pendejo Aquí no era Cerrar sesión en nuestro Xbox Cerrar nuestra sesión Esperamos a que cierre Ahí está Ahora abrimos sesión Con el perfil de nuestro amigo Del que tienen las cosas Que vamos a descargar Ahí está Ya abrimos sesión Con su perfil Nos vamos al Destiny Para que vean que Él ya lo compró Ya lo descargó Ahí en lugar de decir El precio dice Administra Eso significa que ya Lo tiene él Ahora lo único Que tenemos que hacer Pues es ir a Configuración Mi Xbox principal Aquí hacemos nuestra Xbox principal Hace este mi Xbox principal Le damos que sí Aquí hace este mi Xbox principal Le damos que sí Esperamos a que la máquina Lo haga mi Xbox principal Aquí ya está Hecho mi Xbox principal Ahora Lo único que tenemos que hacer Aquí es Cerrar la sesión De Nuestro amigo Que nos preste el perfil En este caso El Chucky Cerramos sesión Y automáticamente Todo lo que él Haya descargado O comprado Digitalmente Se va a ligar A nuestro A nuestro Xbox Ahora abrimos sesión Con el Con nuestro perfil Aquí ya abrimos Ahora vamos al Destiny Esto es con cualquier juego Nada más es el mismo método Con cualquiera Pero aquí lo estamos haciendo Con el Destiny Que es lo que se viene Y como pueden ver Ya no dice 999 Ahora dice Administra Entramos en administra Bueno en este caso En el Destiny No sé si en los otros juegos Hay que entrar en administra Y aquí ya está Listo para instalar 18 GB Y pues Así es Ven que esto es verídico Si funciona La neta Está toda madre Porque te sale A mitad de precio Aquí ya está Estás a punto de instalar Estas dos cosas O sea No hay GR Y no sé Y no sé Que pedo Esto Pues es legal Microsoft no ha dicho nada Mucha banda lo está haciendo Aunque también hay mucha banda Que no sabe que existe este método Aquí lo ponemos a instalar Y como ven Ya se está instalando Y el otro está en fila La otra chingadera Es una madre Que nos dieron Por comprarlo aquí Que nos van a dar Algunas armas Y alguna insignia Por haberlo comprado aquí Pero para que vean Que esto Si funciona Y Pues no sé Es como legal O O fraude No sé Pero mientras Nos dejen hacerlo Lo podemos hacer Un chingo de veces Ilimitadas Las veces Así es que Así voy a estar comprando Los juegos Con el Chucky Inclusive voy a hacer Alguna prueba A ver si lo podemos hacer Entre tres Para que nos salga Todavía un Más barato Aquí como pueden ver Ya se está instalando O sea Esto funciona Lo del EA Game Access También funciona No he visto ningún video Que De EA Game Access Espero ser el primero Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Espero les haya gustado El video Y les haya servido Si hayan ahorrado Una feria No olviden suscribirse Comentar Y regalar likes Nos vemos en otro video